El 30 de junio, a las 11 de la mañana, en la Sala Clementina del Palacio Apostólico del Vaticano, el Papa entregará el Premio Ratzinger de Teología, un galardón que el cardenal Camilo Ruini equipara al Premio Nobel. El fin de la fundación es muy amplio. Se hace referencia a la teología de Joseph Ratzinger, pero pretende promover toda la teología, en especial tres ámbitos que son el estudio de la Sagrada Escritura, la patrística a los padres de la Iglesia, y la teología fundamental, que es la teología que se confronta con la razón, con la cultura de nuestro tiempo, porque el Santo Padre en su carrera académica ha trabajado especialmente en estos tres ámbitos. Los ganadores de este año son el laico italiano Malio Simonetti, profesor de literatura cristiana antigua y patrología en la Universidad de Cagliari y en la Universidad de la Sapienza de Roma. El sacerdote español Olegario González de Cardedal, profesor de teología sistemática y colaborador del periódico español ABC, y el monje cisterciense alemán Maximilian Heim, considerado la joven promesa del mundo de la teología. González es una persona que en España tiene un gran peso, no solo en el ámbito teológico, también en el plano cultural en general. Es un hombre de cultura al que muchos toman como referencia. Simonetti es uno de los estudiosos más grandes del cristianismo antiguo a nivel mundial, y sin duda el más importante de los italianos. El Padre Heim ha demostrado una gran capacidad comunicativa, ha dado vida a una serie de conferencias y a muchos libros que intentan que el pensamiento teológico entre en ambientes no teológicos. Además del reconocimiento a nivel mundial, cada premiado recibirá 50.000 euros. Según el Cardenal Camilo Ruini, en futuras ediciones este premio puede recaer también sobre teólogos no católicos. Creo que el año que viene tenemos que premiar a un biblista, porque este año no se ha premiado a ninguno, y la Biblia es el primer ámbito al que se dedica la Fundación. En segundo lugar, además de ampliar las áreas lingüísticas, también se puede decir que no hay nada que impida premiar a teólogos no católicos. Durante la entrega de premios, el monje cisterciense Maximilian Heim dará la clase magistral más difícil de su vida, ya que entre los asistentes se encontrará un alumno con conocimientos muy avanzados, el Papa Benedicto XVI.